Con severos daños materiales terminó un percance vehicular que se registró en la colonia Insurgentes Chulavista del municipio de Puebla. Es en esa esquina atrás de una conocida tienda de autoservicio donde la falta de respeto al alto de un semáforo ocasionó la aparatosa colisión de dos vehículos, una camioneta de color rojo y un automóvil tipo sedán color gris. Los conductores y ocupantes de ambas unidades argumentaron tener la preferencia para pasar, por lo que negaban tener responsabilidad alguna del percance. Ante la falta de un acuerdo entre las partes involucradas, fue necesaria la llegada de policías viales para realizar el peritaje del incidente y establecer cuál de los dos conductores era el responsable del choque. Los vehículos siniestrados obstruyeron parcialmente ambas vialidades, mientras daban inicio su labor los elementos de tránsito municipal. Ambos automóviles fueron asegurados y trasladados a un depósito vehicular. En tanto, los involucrados buscaban cámaras de seguridad en la zona para solicitar videos que apoyaran su dicho.